Música Un equipo complicado con el descenso Almirante Brown visitó Aldo Sibi Seca Fien que va a colocar el centro Marcelo Cardoso de cabeza Y el 1-0 para el Tiburón Tercer tanto en el torneo para el defensor de 26 años Damián Martínez Va a colocar el centro La falta de Manuel Oliveira sobre Vildoso Y Diego Aval cobra penal Nacho Malcorra Y va a ser el encargado de ejecutarlo ¿Cumple con el trámite? Por supuesto, arriba, buen disparo Quinto en el torneo para él Pelotazo de Martínez Ciro Rius que la corre D'Alex Argentinos Pelota adentro para Kike Secafien Esperaba Kike Secafien Y miren, la va a buscar así, la domina primero Y ahora, tac Le metió la rosca contra el otro palo Tercer tanto en el torneo para él Y Aldo Sibi Golió 3-0 a la fragata Bueno Y vamos a buscar ¡No! 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 ¡No!